Hola a todos, este vídeo está dedicado a repasar 7 conceptos básicos sobre los transformadores usados en electrónica. La mayoría que trabajáis en el tema, que los habéis utilizado, no os va a enseñar nada, pero para los que están empezando puede ver alguna cosa interesante que les sirva de ayuda. El primer concepto básico que tenemos en los transformadores es que los mismos llevan dos bobinados, un bobinado de entrada y un bobinado de salida. El bobinado de entrada es donde tendremos el voltaje mayor, es el bobinado más fino del cablecito, más fino de los dos. En este caso, este transformador tiene tres tomas, porque es un transformador para España que utilizaba la tensión de 120 voltios o 125 que se usaba antiguamente. Por lo tanto tendríamos 0, 125, 220. Este otro transformador es un poco más actualizado, es más moderno, por lo tanto solamente ya lleva el bobinado de 220. El segundo concepto a tener en cuenta es que el hilo más grueso es el bobinado de salida. Si comparáis uno, lo miráis comparado con el otro, veréis que uno es muy fino y el otro es relativamente más grueso. Por lo tanto ese es el bobinado de salida. Medido con el polímetro en escala de ohmios nos dará una medida diferente. Tercer concepto es, cuando tengamos los terminales más separados, ese es el bobinado de entrada, ese es el bobinado de mayor voltaje. Si comparáis este, vemos que estos dos terminales están más separados que no estos dos, que sería el bobinado de salida, de menor resistencia. Ya que estamos, sería el cuarto concepto, vamos a medir la resistencia y veremos como el bobinado de entrada tiene una resistencia del orden de los mil ohmios aproximadamente, porque es para 220, en este caso tiene 800, y el bobinado de salida, al ser de menor voltaje, tiene una resistencia mucho más baja. En este caso da prácticamente cero, da 3,24 ohmios aproximadamente, debido a que el voltaje de salida de este transformador es muy bajo, es del orden de unos 12, 14 voltios aproximadamente, por eso da ese valor tan bajo de salida. No significa que esté quemado el transformador, sino que el mismo tiene un bobinado muy pequeño, de pocas espiras, y lo muy grueso, por lo tanto, poca resistencia a la salida del mismo. El quinto concepto es que nos podemos encontrar transformadores con un bobinado de entrada y dos bobinados de salida, por lo tanto, cuatro terminales a la salida, como sería este, un bobinado para 24 voltios y un bobinado para 6,3 voltios. Normalmente, cuando un transformador tiene dos bobinados de salida, los mismos suelen estar separados. Para que estuvieran juntos los dos bobinados de salida, los dos voltajes, serían generalmente simétricos, serían 24,0,24 y tendríamos solamente tres terminales. En este caso, al tener cuatro, si medimos, veremos que ambos bobinados están separados. Medimos uno, vemos que con el otro no tiene ningún tipo de continuidad, por lo tanto, separado. Medimos el otro bobinado y nos da una medida menor, data es, el primero tiene que dar mayor, por lo tanto, es de mayor voltaje, uno da tres y el otro da doce. Por lo tanto, un bobinado para 24 voltios, un bobinado para 6,3 voltios. Lo he dicho antes, cable fino a la entrada, cable grueso a la salida. El sexto concepto es que a la hora de quemarse un bobinado del transformador, generalmente siempre se os va a quemar uno de los bobinados de la entrada, uno de los bobinados de 220 voltios o de 120 voltios, según el voltaje del país que tengáis. El motivo de esto es que, al ser más fino el bobinado de entrada, tiene mayor tendencia a recalentarse el mismo y, por lo tanto, quemarse. El bobinado de salida, aunque se recaliente, al ser hilo mucho más grueso, aguanta mucho más y no se quema con tanta facilidad como se puede quemar el bobinado de entrada. Y ya por último, el séptimo concepto es que en algunos transformadores tenemos un fusible térmico oculto bajo la banda de goma o la banda de plástico, la banda adhesiva que lleva cubriendo el transformador. Lo vais a tener en el lado, en caso de que lo tenga, en el lado de las conexiones eléctricas. No quiere decir que todos los transformadores, por ejemplo, los antiguos, lo tengan. Los antiguos no lo tenían. Solamente lo llevan algunos de los transformadores más modernos o los últimos. O, por ejemplo, los transformadores de encapsulado compacto, por mucho que lo tengan no podemos acceder a él, o sea que no podemos hacer nada. En los que tienen fusible oculto, como sería este, si se nos ha abierto el bobinado de entrada, lo que haríamos sería cortar el plástico e intentar acceder a dicho fusible térmico. Dicho fusible térmico, si podemos sustituirlo, si podemos cambiarlo, podemos solucionar el transformador. Inicialmente, si no tenemos un fusible térmico, pues es tan sencillo como puentear los dos terminales del fusible térmico. Este bobinado, tal como veréis, da abierto, da como que está quemado, no da continuidad, porque se alimenta entre los dos extremos, alimentamos el transformador, pero si medimos con la toma intermedia, vemos que hay continuidad. Por lo tanto, si puenteamos ambos terminales, nuestro transformador podrá funcionar, lo podemos dejar operativo, mientras conseguimos un repuesto de fusible térmico adecuado. Pues nada, espero que estos siete conceptos os sirvan de ayuda, que hayáis aprendido algo. Un saludo para todos. ¡Gracias!